Último tiempo, así que... ¡Ahí vamos! Último tiempo, prepárense por favor. Arrancó, arrancó el último tiempo. ¡Vamos! ¡Qué partidita es esa! ¡Qué partidazo, Dios mío! ¡Qué partidazo! Recordemos, mi querido Omar, por favor, que esto se define acá. Primer partido que está ganando. ¡Cerro por el Digo el Tito! ¡Impresionante, palito! Esto es por 30 millones, palo. Así que... Ahí ven las chicas. 30 millones en juego en la Copa 25. ¿A qué? Se juega de abajo. ¿Qué pasó? El arquero tiene algo conmigo en la segunda vez que me da un sopapo. Algo no le gusta en nuestra transmisión, palo. Ya le dio un pelotazo, gentle. Ahí está tratando de salir. El partido se juega sin pelota. Impresionante. La tierra ahí, puede ser, puede ser. ¡Escuérdate con gol! ¡Golazo! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Cárralo, dale, Mara! ¡Qué pasa! El ciclón, el ciclón 6. ¡Quelito, 3! 6 a 3 el partido. Muy bien. Natalia, Natalia, pasame, por favor, uno de los kits para mostrar. Sigue 6 a 3. ¡Cuidado que puede ser! ¡Dale, Mara, vamos! ¡Sale el quelito! ¡Trata de salir el quelito! Se preocupa que Cerro gana, digo, el ciclón gana caminando. Saca la pelota, la tienen ahora, puede ser. ¡Escuérdate con el quelito! ¡Ay, ay, ay! ¡Escuérdate con el quelito! ¡Uh! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Siete a tres! ¡Dios mío! ¡Qué sopapo! Le quiero decir que para cada una de las mujeres hay la Evia Control de Oleosidad con Yerba Mate. ¡Messi! ¡Messi! Acá está, para cada una de ellas, por favor, gracias, eh. ¿Pero quién es? ¡Messi! ¡Sigue! ¡Siete a tres! ¡Siete a tres! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos que siguen las chicas! ¡Siete a tres! ¡Ay, ay, ay, la arquera! Podemos decir que es una paliza ya esto, Pablo. Una paliza. Y te vuelvo a repetir, Omar. Lo que me llama la atención es que el ciclón está jugando caminando. Sí, sí, sí. ¡Dale, Maga! ¡Depejá, Maga! ¡Aquí, áquí! ¡Dale, chiquita! ¡Puede ser! 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 ¡Las chicas están dejando todo! ¡Se va el quelito para descontar! ¡Se va el quelito para descontar! ¡Puede ser! ¡Cómo defendió Jentel, eh! ¡Pelota libre! ¡Cuidado! ¡Dale, chicas! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Hijo de... ¡Sigue, sigue! ¡El partido se volvió una batalla en la cancha! ¡Se trata! ¡Esto me hace recordar a la película 300, Omar! ¡Sí, sí, sí! ¡Se trata de empatar! ¡Pero está muy difícil todo esto! ¡Dale, dale! ¡Arco, arco, 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 arco! La tiene la capitana, no. No la dejan jugar. No la dejan jugar. No la dejan jugar. ¡Impresionante! Vamos, que puede ser gol a combinarse, chicas. No hay caso con el quelito, no. Puede levantar, Omarcito. ¿Cuál es la clave del ciclón, Omar? El ciclón está jugando tranquilo, pano. Juega con pelota retenida. La chica está haciendo un gran trabajo, Jentel. ¿Qué puede? ¡Ahí se va, se va! ¡Se va! ¡Uy! ¡No! La para con el pecho. ¡Dale, dale! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡No! La tiene manejada la capitana de River. No tocó más pelota en este tercer tiempo. Más, querida. Ahí está. Pero qué buena defensa que tiene el ciclón. Me llama la atención. Cómo ciclón está ganando. Este puede ser. Desde parte baja, ¿quién te parece la figura, Pitu? Yo creo que evidentemente Jentel es la figura del partido, la Messi paraguaya. Muy bien. ¡Epa! ¿Qué le pasa a la capitana? ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Una locura este partido. Mucha marcación. Omar, ¿se puede decir que esto ya está liquidado? ¡Dale, dale, dale! ¡Uy! Puede ser. ¡Penal! ¡Penal! Pero dijimos las reglas, chicas. ¡Penal para el ciclón! ¡Penal para el ciclón! ¿Quién será que va a patear? ¡Gentel! Va a patear la destacada del partido de la arquera de Cerro, ¿eh? Se está plagueando, se está plagueando. ¡Qué jodido esto, eh! Omar, ¿qué pasa con Kelito? El Kelito no encuentra el camino. Cuando quiera, cuando quiera. Patea la arquera. Si entra esto, chao. No. No, ¿qué pasa ahí? ¿Vos diste cuenta que la arquera del ciclón sigue maquillada? Sí, sigue maquillada. Está tranquila en la arquera. Y por como chutó el penal, que se quede en el arco nomás. Mirá, ahí salió. Ahí está. Jamás volvió. Ahora ya salen todos. ¡Cuidado con eso! Todas quieren su gol, Palo. Todas quieren. La capitana de River todavía no se puede parar. Vamos por el quinto. Palo, ligaste un pelotazo. Los dos ligamos con Omar. Ahí está. El partido está durísimo. A despejar a arquera. Vamos, arquera. No, esto está muy fuerte, Omar. No, muy fuerte. Me preocupa esto, Omar. Cuidado, que va, gente. Va, gente. Va, gente. No cuenta el camino, River. Ahí está. Puede ser. Puede ser. Cuidado. ¿Dónde está la pelota? Ahí está. Rápido, chicas. Míralo que esto. Puede ser descuento. Hacia el otro lado. Por fin se levantó la capitana de River, Palo. La capitana de River estaba dormida, Omar. Entre ellas se están chuleando. Nunca vi esto, Omar. Nunca vi eso. Y la sorrende. Siete a tres. Dale rápido, Patea. Buscan el gol del honor como sea, Pitu. Rápido hay que despejar, señoras y señores. Dale, gente. Dale, gente. Últimos 20 segundos. Esto ya no va a cambiar. Atrás, atrás. Ahí, ahí, ahí. Puede ser. Cuidado, ¿no? No se va. No se puede. Ahí está la pelota. Se están pateando entre ellas. Últimos 20 segundos. Golazo. Golazo, golazo. Ocho a tres. Una paliza impresionante. Terminó. Esto es un juego de canasta. Terminó el partido.